Por favor, una pregunta. ¿Sadhguru, la primera pregunta es de Jordano? Namaskaram Sadhguru. ¿De dónde es él? ¿Podemos preguntar o no? Vale. Es una pregunta de las redes sociales. Bueno, no podemos preguntarle porque no podemos decir de dónde vinieron. Si vivir aquí como un yogui es tan extático y dichoso, ¿por qué querría uno escapar de los ciclos de renacimiento? Debes quitar la palabra escapar. Bueno, les pregunto a todos ustedes, estoy seguro de que todos han ido a la escuela. Bueno, para algunos de ustedes, la escuela puede no haber sido una experiencia agradable, pero para muchos, la escuela fue una buena experiencia, especialmente para aquellos de ustedes que no les importaba aprender mucho o ser los primeros y cosas así. Solo disfrutabas de la compañía de tus amigos y jugabas y te divertías y lo que sea. Entonces, cuando terminaste tu educación, te escapaste de la escuela o pasaste la escuela, no lo sabemos, tal vez Jordano se escapó de su escuela, eso significa que no aprobó. Por lo general, la mayoría de la gente pasa y van a la siguiente etapa de la vida. Cuando estás en la escuela, por muy buena que sea la escuela, quieres ir a la universidad. Definitivamente, esta es la naturaleza del ser humano. No importa lo bueno que sea esto, quieres ir a la siguiente fase de la vida. Algo es bueno, así que haré lo mismo para siempre. Es una forma tonta de ver la vida. Eso no viene porque la vida es tan fantástica para ti, eso viene del miedo a entrar en lo desconocido, totalmente desconocido, absolutamente desconocido. Esto sucedió, en un momento dado, llegaron malos tiempos y Shankaran Pillai se convirtió en un trabajador de la construcción, trabajador de la construcción, cargando ladrillos arriba por muchos pisos. Entonces, su compañero de trabajo, otra persona que también trabajaba allí, se dio cuenta de que Shankaran Pillai lleva más ladrillos de los que pide el capataz, más. Todo el mundo lleva ocho ladrillos, Shankaran Pillai lleva doce ladrillos. Así que ocho ladrillos en sí es bastante pesado y está subiendo muchos pisos. Cuando llegan allí, los tiran al suelo y vuelven. El placer es bajar con las manos vacías. Así que, a la hora del almuerzo, este otro trabajador preguntó a Shankaran Pillai, ¿Por qué cargas doce ladrillos? Lo que se necesita son solo ocho. Si llevas ocho, cumplirás con tu trabajo. ¿Por qué llevas doce? Shankaran Pillai dijo, tú no sabes. Ese tonto capataz, llevo los mismos ladrillos de arriba para abajo. ¡Brillante! Así que, hay mucha gente como esta, siguen cargando con lo mismo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. PUNARAPI JANANAM PUNARAPI MARANAM Sin parar. Esto está sucediendo, simplemente porque la vida es compasiva, la creación es compasiva. crea pantallas para tu memoria. Si estas pantallas se rompen, serás tan miserable ahora mismo. Si te das cuenta de que has estado haciendo las mismas estupideces, cientos de veces, y sigues haciendo lo mismo con los mismos malentendidos, querrás darte una patada a ti mismo. Entonces, quien haya roto estas pantallas y no se vuelva miserable por ello, es por eso abrir la memoria de uno más allá del campo de experiencia presente. Primero necesita una base psicológica muy fuerte, no espiritual, una base psicológica. Porque si no tienes una base psicológica muy estable, si las pantallas de la memoria se rompen, la gente tendrá una mente destrozada. Cuando las personas están luchando con la experiencia de una vida, ni siquiera plena, vivida plenamente. Para cuando tienen 30, están luchando con sus emociones, sus pensamientos, sus recuerdos y son miserables. Supongamos que accedes a la memoria de tres vidas, ¿crees que esta gente puede manejarlo? Se volverán totalmente locos. Así que debido a esto, la compasión de la vida, la compasión de la creación, está manteniendo los bloques de memoria por separado. Así que no te das cuenta de que estás haciendo lo mismo una y otra vez. No importa cuán hermoso, exuberante, maravilloso sea, si repites lo mismo una y otra vez, voy a hacer una cosa. Cualquiera que sea tu música favorita, la tocaré, no aquí, la tocaré en tu mente, sin parar, los próximos 21 días. Con esta música fantástica te volverás loco, porque está sonando sin parar. Así que cualquiera que se dé cuenta que las mismas cosas se repiten en ciclos una y otra vez, naturalmente querrá romper el ciclo. No eres tú tratando de escapar. Has encontrado una escalera hacia algo más allá. Si te vas, si dejas una fase de la vida y pasas a otra fase de la vida, eso no se llama un escape, eso se llama un ascenso o liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!